... Buenas tardes, estamos en el campeonato de Andalucía de Palomos Buchones... ...estamos con José Mari Campos, uno de los criadores roteños... ...buenas tardes José Mari... Buenas tardes bebé, ¿qué pasa? José Mari, a pesar de la juventud que le veis... ...ha sido tres veces campeón de Andalucía... ...y ha sido también campeón en esta ocasión... ...en una de las razas que más competencia hay... ...que es la de pichones... ...bueno, cuéntanos un poquito de cómo ha sido este campeonato de Andalucía José Mari. Pues la verdad que el campeonato estoy satisfecho con los resultados de mis animales... ...esperaba, había una competencia a nivel alto, ¿sabes? En todas las modalidades, en adultos, en pichones y eso... ...y la verdad que ha ido muy bien, he podido conseguir primer premio en macho pichón... ...y también tercero en hembra pichona y tercero en adulta. ¿Qué es lo que se mira en este? Pues aquí entran... ...el palomo se mira solamente en la encerradera, es ornamental... ...quiere decir que solo hay otras razas, las miran también en el vuelo... ...estas solo ahí y miran el buche, es la máxima característica de esta raza... ...otras más grandes, siempre tiene que ir en compensación con el cuerpo... ...también le miran las patas, la cola, el aspecto general del palomo... ...el color... ...que esté presentable siempre... ...claro, aquí cualquier fallo de unas plumas mal colocadas... ...un poquito de suciedad, califican contra, obviamente, ¿no? ...porque si tú dices que es una cosa de postura, de ornamental... ...que no tiene mayor trascendencia en lo que es una competición de vuelo ni nada... ...pues claro, cualquier mijita hay que ser muy perfecto, ¿no? ...parece que dedicarle tiempo, ¿no? Mucho tiempo, mucho cuidado, alimentarlo bien, tenerlo muy mago... ...como un niño chico... ...hay que... ...la calidad de plumas es otro aspecto que entra... ...y también alza en puntos... ...ahí si el palomo viene manchado, le faltan plumas, está rozado... ...ya de ahí te van penalizando... ...y en todos lados te van... ...si pierdes ahí puntos... ...ya es más fácil que te quedas fuera de premio, siempre... ...claro, eso es una de las cosas que tú... ...que se ve en todo, no solamente en los palomos, ¿no? ...sino también en la cría de otros animales... ...que tiene que ir, bueno, impecable, impoluto... ...bueno, ¿y cómo se consigue siendo tan joven ser un campeón de Andalucía? La verdad que cuesta trabajo, ¿sabes? ...y mucho esfuerzo... ...intentamos siempre seleccionar al máximo la cría... ...sacamos mucha cantidad de ejemplares... ...nosotros sacamos en el año más de 100 pichones, ¿sabes? ...y siempre como muchos te quedan 20, como de 100... ...hay que seleccionar muchos, ser muy delicados... ...luego, ya cuando los tienes seleccionados... ...tenerlos muy cuidados... ...la comida es importante... ...hay que tenerlos muy cuidados porque estos animales son muy delicados... ...entonces si un día se te olvida de echarle el agua, la comida... ...al otro día lo más seguro es que se cargue... ...come más de la cuenta y no puede con el buche... ...se le cae el buche hacia abajo y no lo puede llenar de aire... ...eso hace que el palomo se roce, se clave la uña en el buche, se lo raje... ...que de cositas, ¿no? Oye, algo importante en tu vida o en este premio lo tendrá también tu padre, ¿no? Sí, hombre... ...la verdad que él me ha ayudado siempre... ...la afición se la encurqué yo a él, ¿sabes? No, no a él a ti... No, no, yo a él... ...él siempre ha sido más de los perros y eso... ...y a mí siempre me gustan mucho las aves... ...y un día me fui... ...con 12 años por ahí fui a la alfarfa... ...a Sevilla... ...a una plaza que ponen todos los domingos y venden animales... ...y allí vi yo esos palomos la primera vez y me enamoré de ellos... ...los vi esos buche tan grandes... ...que me traje dos parejas... ...de ahí empecé a sacar palomos por mi cuenta... ...y hasta que mi padre fue a un concurso y vio que los palomos que yo tenía... ...no tenía nada que ver con lo que realmente se competía... ...entonces tuvimos que quitar todo... ...como mi padre me vio con ilusión... ...me compramos ya un par de parejitas buenas... ...y de ahí empezamos a criar... ...me ayudaron también algunos aficionados... ...y desde ahí empezamos a sacar palomos y mira... ...y el único que está derrota en el campeonato de Andalucía... ...de en esta raza solo está yo en rota... ...y aquí concursando yo en derrota... ...bueno pues... ...bueno para que le conozcáis... ...Josemari Campo... ...aparte de ser criador de palomos... ...es también entrenador de un equipo de fútbol... ...de la Unión Deportiva Roteña... ...vamos eres un tío polifacético donde los hay... ...es más cierto... ...lígado todo el día... ...lígado todo el día para arriba o abajo... ...cuando no los palomos... ...el fútbol, las sirigotas... ...en todos lados metidos... ...bueno pues nada... ...pues enhorabuena... ...porque tenemos aquí un campeón de Andalucía... ...muchas gracias bebé... ...pues estamos con... ...David Fernández López... ...presidente de la Federación Andaluza... ...del Palomo Buchón... ...y también vicepresidente... ...de la Real Federación Española de Colombicultura... ...es cierto... ...efectivamente... ...y bueno... ...estamos en Rota... ...¿y cómo ha ido este campeonato? ...bueno para mí concretamente... ...creo que ha sido un éxito total... ...Rota creo que debe estar orgullosa... ...porque durante el tiempo que ha durado el evento... ...se ha convertido en la capital de Andaluza... ...concretamente de nuestro deporte... ...y creo que ha sido un éxito total... ...de participación... ...y de organización... ...y bueno pues que... ...no descartamos la posibilidad... ...de intentar hacer una programación... ...en próximas fechas... ...concretamente para un nacional... ...muy bien... ...eso nos agrada... ...aquí ha habido... ...acabamos de hablar con un chico de Rota... ...Josemar y Campos... ...que también ha sido... ...se ha llevado premio también en... ...pichón y demás... ...o sea que aquí hay salud para este deporte ¿no? Efectivamente... ...Cádiz concretamente... ...Rota también en particular... ...es cuna de... ...concretamente de... ...del Palomo Buchón... ...y... ...y creo que... ...lo demuestra concretamente... ...eh... ...año tras año... ...concretamente en la... ...en la cantidad de... ...de trofeos que consigue... ...y la participación en el Nacional de... ...de Copa Su Majestad del Rey... ...eh... ...yo he visto... ...hacía bote pronto... ...en la exposición... ...había cantidad de Palomos... ...cuántos en concreto se han presentado... ...en esta opción... ...pues concretamente... ...superior a las cifras... ...no sé si son... ...próximo a los 400... ...próximo a los 400... ...un montón ¿no? Sí, sí, efectivamente... ...concretamente... ...estamos muy contentos... ...porque vemos que año tras año... ...a pesar de que somos un deporte minoritario... ...pero bueno... ...yo diría minoritario entre comillas... ...entre comillas... ...porque... ...si ocupamos el sexto lugar... ...o el séptimo lugar... ...en cuanto al número de licencias... ...lo que pasa es que no somos... ...un deporte mediático... ...y entonces ahí... ...pues se nos tiene un poco arrinconados... ...por decirlo de alguna manera ¿no? Bueno, pues para eso está el deporte roto... ...para seguirlos a ustedes también... ...efectivamente... ...pues gracias a vosotros... ...concretamente... ...pues de alguna manera... ...estamos presentes ahí... ...pero que... ...como... ...nuestro deporte no vende muchas cosas... ...de polémicas y tal... ...entonces... ...pues no se nos tiene mucho en cuenta... ...pero bueno, estamos ahí... ...que yo creo que es importante... ¿Cuántas licencias tiene a nivel de España? Eh... ...para nivel de España... ...te voy a hablar concretamente... ...a nivel de Andalucía... ...tenemos... ...por la forma en que se practica este deporte... ...tenemos sobre 9.000... ...y... ...y luego... ...como se practica a través de peñas... ...eh... ...si sacamos la conclusión... ...a lo mejor lo podemos... ...multiplicar por tres... ...o sea que... ...cuando una peña se hace... ...a lo mejor tiene una licencia solamente uno... ...y están practicando los tres... ...y además tenemos un deporte que es muy significativo... ...en el sentido... ...de que... ...es un deporte familiar... ...o sea que tiene que... ...eh... ...que entrar dentro de él... ...eh... ...tanto la mujer... ...como la hija... ...como tal... ...porque a lo mejor te vas a trabajar... ...y se te ha quedado el ejemplar suelto... ...o quieres que tal... ...y tienes que estar pendiente... ...para encerrarlo... ...echarle de comer... ...porque estás teniendo que desplazar... ...en mi que es un deporte... ...que yo creo que no... ...es solamente las licencias... ...sino es la gente... ...que de alguna manera está involucrada... ...en la práctica del mismo... ...bueno pues ahora vamos a empezar... ...ya dentro de un momento... ...por la entrega de premio... ...no... ...efectivamente... ...muchísimas gracias... ...por darme la oportunidad...